Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia. En primer lugar tenemos que hacer referencia al señor analista y directora del Centro de Estudios Adalirianos, al señor embajador de Alemania, a la compañía representante de la Federación Uruguaya de la Psicoterapia, señoras y señores. Como ustedes saben, el Centro de Estudios Adalirianos es una asociación profesional dedicada a formar psicoterapia óptica. Ahora que tenemos entre nosotros a uno de nuestros grandes formadores, el doctor Tibse, por eso de los aspectos vinculados a la concepción adaliriana que llamamos sentimiento de comunidad, él no solo ha venido a dar los cursos a nosotros, sino a brindar conocimiento a toda la comunidad científica. Los dejo con el doctor Mijael Tibse. Gracias. 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 Nosotros hemos denominado a esta clase de miedo gelotofobia. La gelotofobia es una construcción psicopatrológica que se entrecruza en parte con el diagnóstico fobia social. Los gelotofóbicos no sufren de un miedo social general. Su problema está relacionado con una autoestima con una autoestima con una autoestima demasiado dañada. Los gelotofóbicos están convencidos de aparecer ridículos de cada tipo de risa. Sienten ser un objeto de risa y dola para otras personas. Por consecuencia estas personas se agravenzan constantemente y mientras ellos se agravenzan, se tensionan, se comportan de forma poco relajada y con desconfianza. Y esto los sitúa de manera paradójica en exactamente aquella posición de la cual ellos tanto temen. Ellos se colocan involuntariamente como objetos de risa. Ahora, despediré las condiciones de origen de esta enfermedad. Además, haré una breve referencia a los resultados de las investigaciones de forma más detallada sobre las posibilidades de una terapia específica. Sostendrá mi presentación en inglés. Claro que tengo un mayor dominio de esta lengua que español respecto a el código de indulgencia. Emocionamos con las emociones primarias. Emocionamos con las emociones primarias porque la maldición, la maldición, es, por supuesto, parte de las emociones humanas. Empezamos con las emociones primarias porque, por supuesto, la vergüenza es una emoción humana. Las emociones primarias son las que sentimos como primera reacción a una situación. Así que, si nos amenazamos, podemos sentir miedo. Cuando nos escuchamos de una muerte, podemos sentir triste. Estas son respuestas no pensadas, instintivas. Las emociones primarias son las que ven en la diapositiva. Las emociones secundarias vienen más tarde, aparecen más tarde en la vida y no son innatas. La condición principal es que la persona es inconsciente de sí misma. Esto requiere la capacidad de formar un concepto de sí misma. Esta es la condición necesaria para poder evaluar el propio comportamiento. Esto significa que debes mirarse a sí mismos, el propio ser. Para poder hacerse una opinión de lo que uno es, bueno o mal. Para poder hacerse una opinión de lo que uno es, bueno o mal. Gracias. Gracias.